Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonices. Y pues el día de hoy, como ya había anunciado, es el último programa que voy a estar aquí. En unos minutos más te voy a explicar por qué y para qué de esta decisión. Pero bueno, quiero iniciar agradeciendo todos los comentarios. Estuve fuera 15 días por cuestiones de entrenamiento. Gracias a Dios, mañana tengo la oportunidad de regresar a Zumpango a dar el segundo nivel en una empresa que se llama Be Human, el entrenamiento senior. Mañana a partir de las 2 de la tarde, allá en Zumpango. Esta semana, bueno, sucedió, bueno, la semana pasada sucedió algo que me llamó la atención. Finalmente el Cruz Azul fue campeón. Gracias a todas las personas que me hablaron para felicitarme, que me escribieron. Pues la verdad es que hoy sí puedo reconocer que fui parte tal vez de eso, con los entrenamientos que tuve la oportunidad de darles. Y pues gracias a las personas que tomaron el tiempo para escribirme o llamarme. También quiero felicitar a toda la gente de Squad 21 de Chihuahua, en especial a Sabritas, mi amiga. Bueno, se llama Sabrina, pero siempre le digo Sabritas. Y a Luis y a Osiris, qué payasos. La verdad es que se ven muy bien de payasos y sobre todo qué lindo verlos ahora tan unidos como matrimonio. Digo, no que antes no lo fueran, no los conocía de antes, pero gracias por ser este compromiso y esta visión para la gente de Chihuahua, aún después de haber terminado su proceso. Bueno, Osiris todavía está en proceso, está a nada de graduarse, pero qué padre que todavía tengan ese compromiso y esa responsabilidad por quienes menos tienen. De verdad los reconozco, los felicito, se ve que se la pasaron súper bien ahí en el Museo de Semilla, allá en Chihuahua, la semana pasada celebrando el Día del Niño. Y bueno, pues yo hice lo propio aquí con la gente de la maestría que estoy facilitando y estuvimos en Chihuahua gracias a todas las personas que contribuyeron, perdón en Chimalhuacán, me están corrigiendo, en Chimalhuacán tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta como para 300 personas más o menos, entre niños y sus padres y todo fue gracias a las personas que donaron, en especial a Yolanda Castro, amiga mía que fue con su pareja y donaron una cantidad impresionante de juguetes y a Genoveva que también llevó dulces. La verdad que gracias hubo juegos, botagas, comida, palomitas, figuras de globos, dinámicas, en fin, nos la pasamos increíble, de verdad muchas gracias a todas las personas que cooperaron para que eso fuera posible y en especial a Juan Juárez que pues es una persona, un deportista paraolímpico que ha hecho la diferencia no solo en el deporte sino que también en su comunidad y a pesar como él dice, a pesar de su discapacidad, él cree que lo más importante es apoyar sin importar la circunstancia en la que estés, no puedes, en ningún momento podrías declarar que eres tan pobre que no puedes dar ni siquiera una sonrisa para hacer la diferencia y eso está increíble. Muchas gracias Juan y pues lo único que nosotros hacemos es complementar tu labor, de verdad muchas felicidades por lo que haces. También un abrazo a mi carnalito David Verástegui que hoy es su cumpleaños, ayer tuve la oportunidad de hablar con él, carnal te mando un abrazo, espero que vengas pronto, te voy a llevar, a ver si es cierto que bailas muy bien como dices, te voy a llevar al San Luis para que veas lo que es amar a Dios en tierra ajena, no es cierto David, muchas felicidades, pásatela súper bien. Y también un saludo a Daniela Contreras que tiene un programa aquí en este canal que se llama En la Rueda de la Vida. En la semana estuvo interesante porque revisando las sugerencias de amigos la vi y me llamó la atención que teníamos amigos en común y cuando entré a su perfil vi que tenía un programa, lo vi y el programa que ella manejó en ese momento fue, tenía un invitado que no recuerdo el nombre pero dice el chino, es un cuate que escribió una novela muy interesante. Alejandro García Paniagua, o sea, habla acerca de la psicosis y este interesantísimo el tema, el programa muy muy recomendable, el libro, te invito a que veas la Rueda de la Vida que creo que se transmite los miércoles, ¿no? Aquí, los miércoles o los jueves en la tarde con Daniela Contreras. Te mando un abrazo, Daniel, aunque yo te conozco, espero tener la oportunidad. Los miércoles a las cinco de la tarde para que vea su programa. Y bueno, pues, hace como tres años, había ya terminado mi proceso de transformación y entré a una maestría con una mujer que se llama Frida Espinosa de Monterrey. Y ella me, alguna vez le comenté que yo me sentía mal porque después de yo haber declarado, pues, llevar a Nick a mi iglesia, haber participado en el proyecto de Traerlo aquí a México, pues como que me sentía que, bueno, había hecho algo muy grande y no sabía después qué hacer. Y ella me decía que lo que tal vez requería era enfocar en un proyecto más grande, a largo plazo, porque evidentemente las subidas anímicas que tenía, de repente conseguía algo muy grande y después regresar al otro día y pues me sentía con ganas de ni siquiera levantarme, ¿no? Entonces ella me pidió que yo investigara, que investigara dentro de mí qué es lo que realmente quería. Y algún día yo declaré tener un programa de televisión. En algún momento, este, pues, es uno de mis sueños tener un programa de televisión donde se hable acerca de coaching, de conciencia, de distinciones, de programación neurolingüística, tener invitados y especialistas en esa área, ¿no? Y, bueno, pues, todavía no lo puedo decir específicamente porque estaba en negociaciones, pero hoy tengo una invitación para hacer ya un programa de televisión por cable. Y, pues, la verdad es que estoy muy contento porque, pues, no pensé que fuera tan rápido hace cuatro meses que inicié aquí. La verdad, la razón por la que me voy es que no aguanto, Mayri, por la cancioncita que me pone de introducción en el programa que está muy chafa. ¿Cómo no me pones a Marc Anthony o algo más divertido, hombre? O sea, las ardillitas de Lalo. Pero, no, la verdad es que muchas gracias porque me ha servido muchísimo la experiencia de también trabajar con Gerardo Zahid. Y, bueno, tengo dos propuestas ahorita preguntando, platicando con Gerardo. Existe un formato diferente en el que pueda hacer este tipo de programas y compartirlos vía internet o esperar a la negociación y el contrato con esta empresa. Que no sé si lo pueda decir, ¿no? Pero, sí, como cable visión. Entonces, pues, gracias a Dios, hoy puedo constatar que finalmente el proceso funciona sobre todo cuando lo aplicas. Yo siempre digo en un taller que los talleres no sirven para nada, a menos que lo apliques. Porque puede ser como una experiencia vivencial que, ah, pues, está muy lindo, ¿no? Y a lo mejor a la semana ya se te olvidó o lo comparas con un buen libro o una buena película y después se te olvida. Pero si practicas todas estas distinciones, todo lo que vamos creando en los talleres y, sobre todo, te enfocas y te intencionas, creo que puedes obtener un resultado completamente diferente. Y digo creo porque sí depende de cada quien. Hoy, por ejemplo, también me estaba acordando de mi body, que se llama Mónica. Ella es una mujer invidente. Ella no nació así. Ella perdió la visión a los 20 años de edad. Pero recuerdo mucho que cuando estaba en mi proceso me decían, si quieres lograr algo o no quieres lograrlo, de las dos vas a encontrar evidencia. Si tú me dices que no puedes, que en este momento estás súper enerdado con los enrolados, con tu meta comunitaria, con tu carta de logros, que tú me dices que esto es negocio, que no se puede, o nada más tomaste el primero y te enganchaste con el entrenador, con el entrenamiento, con el staff, te creo. No sigas. Pero también hay evidencia de gente que lo logró con circunstancias, pues no sé si más adversas o peores que las tuyas. Simplemente dijo lo voy a hacer y lo cumplió. Y los resultados han sido grandes. Hoy, por ejemplo, Mónica es directora o subdirectora de un área de mercadotecnia en un corporativo bancario muy importante en el país. Tengo cualquier cantidad de amigos que son evidencia de éxito después de haber vivido su jornada. Y bueno, pues ahorita el invitado que voy a tener para que vean nada más lo que es mantenerse practicando y aprendiendo acerca de la conciencia. Pues la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, porque gracias a Dios hoy he podido constatar que es más fácil una vez que lo practico y que aprendo de lo que a veces fracaso. Como si me mantengo en esta conciencia y en este deseo de obtener un resultado diferente, por supuesto que se puede. No solo tiene que ver con el nuevo programa de televisión, tiene que ver hoy que pues en un momento cuando yo estaba tomando mi jornada, me recuerdo que no tenía dinero ni para comer. O sea, mi intención era tan grande que intercambié, por ejemplo, mi refrigerador por un avanzado. Y hoy, por ejemplo, estoy teniendo ya tres entrenamientos al mes. Estoy por cerrar una negociación con otra empresa. Estoy facilitando una maestría. Sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo creciendo. En lo personal hoy no puedo creer cómo no lo hice antes. Todo es perfecto. Sucedió en el tiempo que tenía que ser. Pero hoy recuerdo para atrás, ahorita que vi a mi invitado, se me vinieron recuerdos que hace mucho que no venían a mí porque experiencias, anécdotas. Ahorita voy a compartir una muy importante que fue algo que me sorprendió, sobre todo de él. Mucha gente en los entrenamientos luego me dice, oye, es que eres una persona muy culta, o lees mucho, sabes mucho. Y la verdad es que yo antes decía, pues si está la película, ¿para qué leo el libro? La verdad es que yo no leía mucho. Pero un día fui a cenar con él, con mi invitado, y recuerdo que le dice a Silvia, su esposa, le dice, oye, ¿dónde está mi libro de biología de las creencias? Yo dije, uita, biología de las creencias, se me hacía algo así como rarísimo, ¿no? Y él citó al autor, que es Bruce Lipton, es un doctor que es especialista, una eminencia en el campo de la bioneurología. O sea, biología es impresionante. O sea, no es carnal del doctor Simi, o sea, este cuate es una autoridad en lo que dice y en lo que hace. Ahorita lo van a escuchar. Y cuando oí eso de Vicente, dije, guau, creo que requiero leer algo diferente, o apagar la tele, ¿no? Y entonces, así comenzó. O sea, no todo eso son los cuatro acuerdos. Créanme, hay otros libros, no nada más el quinto acuerdo. Se los juro, hay más libros. Está increíble la posibilidad que se abre para ti. Si abres tu mente y tus posibilidades, algo completamente diferente. Digo, los cuatro acuerdos está increíble, ¿no? Pues también lo interesante sería practicarlo, ¿no? No tomártelo personal, ser tu palabra, en fin. Y de verdad, eso cambió mucho mi enfoque de lo que yo requería, si en algún momento quería o pretendía ser entrenador. Y a partir de ahí, bueno, pues comenzó todo. Yo terminando mi entrenamiento básico, yo dije que algún día iba a ser entrenador. Hoy estoy por cumplir tres años como entrenador y sé que lo mejor está por venir. Apenas estoy empezando. Como todos, este, cometo mis faltas. Ahí tengo problemas a veces con la autoridad y con ciertas cosas, pero pues obviamente requiero trabajar en mi humildad, en alinearme. Pero sobre todo es en seguir creando, en seguir creciendo. Lo que a mí me parece importante y siempre lo he dicho es, votemos cuatro fuera de un salón de entrenamiento. Adentro no tiene sentido. Y no porque no lo tenga, digo, si es importante, te conectas con los participantes, con tus compañeros, con tu staff y está increíble. Pero sí sería interesante que hiciéramos la diferencia por lo que hacemos y no por lo que decimos, pero allá afuera de un salón de entrenamiento. No es un consejo, la verdad es que es algo que a mí me ha funcionado. Hoy sé que hay más satisfacción y más gozo en dar que en recibir. Lo vi este sábado en la sonrisa de estos niños. La verdad es que es increíble lo que podemos hacer regalando algo que a lo mejor tú ya no usas y que para eso niño es el tesoro más grande. Es nada lo que podemos hacer comparado con lo mucho que recibimos. De verdad, gracias Chihuahua porque sigue siendo tu visión en las fundaciones en las que te comprometiste, a la gente de Vive Sin Cáncer. En fin, muchas gracias por seguir votando cuatro allá afuera. Y si no lo has hecho, no te preocupes, es tu elección. No es ni bueno ni malo. La idea es que sigamos sumando y acumular la mayor cantidad de puntos positivos posibles. Muchas gracias, regresamos con nuestro invitado. Muchas gracias, de verdad. Bye bye.